Hola que tal amigos muy buenos tiempos, salgan todos ustedes, el día de hoy les voy a compartir este bonito requinto de una canción ranchera maravillosa, clásica del gran compositor mexicano José Alfredo Jiménez, un requinto que me han solicitado y con muchísimo gusto, el día de hoy se los comparto como yo lo ejecuto, decirles que el capotrazo va en el segundo traste del requinto, la posición será la mayor, el tono mi mayor la armonía ya se las compartí en el canal secundario JM Cruz Tutoriales, ahí les compartí la armonía y la canción sin interrupciones así que les invito a que vayan a este canal y se suscriban, hacemos la introducción completa y después como siempre lo explicamos a detalle comenzamos en la tercera cuerda, segundo traste, cuarta cuerda, cuarto traste, dos toques avanzamos al traste, cinco y siete, primera y segunda cuerda, vamos a hacerlo con revoleo o trémolo es decir hacia abajo o hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba de manera rápida 4 y 5, 5 y 7, 4 y 5, 5 y 7, avanzamos al traste número 7 y 9 lo hacemos lento, practícalo conmigo regresamos al traste 5 y 7 y 4 y 5 todo es de la primera y segunda cuerda en esa parte aquí mismo en el traste 4 y 5 vamos a dar tres toques rápidos abajo, abajo, arriba, abajo y ponemos la tercera cuerda en el traste número 6 ¿de acuerdo? lo hacemos de esta manera son tres veces tres, regresamos de nuevo a la segunda y tercera cuerda después segunda y tercera cuerda, traste 3 y 4 con revoleo o trémolo avanzamos al traste número 5 y 6 traste 7, segunda y tercera cuerda regresamos al traste 5 y 6 3 y 4 y segundo traste, segunda y tercera cuerda esta última parte será con la segunda y tercera cuerda lo hacemos desde el principio lento, lo practicamos juntos esa es la introducción de mis ojos está brotando llanto viene este primer arreglo, segunda cuerda, segundo traste, primera cuerda, quinto traste damos un toque avanzamos, segunda cuerda, tercer traste, primera, séptimo traste un traste más en ambas cuerdas y terminamos en el traste número 5 y 9 segunda y primera cuerda al final hacemos trémoslo, remoleo obsérvalo bien está brotando llanto a mis años me estoy enamorando tengo el pelo este arreglo este arreglo viene primera cuerda, cuarto traste, segunda, quinto traste damos un toque avanzamos al quinto y séptimo sexto y octavo séptimo y noveno todo es de la primera y segunda cuerda ya cuando estamos en el traste 7 y 9 damos dos toques al final después regresamos al traste número 6 y 8 7 y 9 6 y 8 7 y 9 obsérvalo bien viene este arreglo tercera cuerda, primer traste primera cuerda al aire vamos a dar un toque tercera y uno en la primera después avanzamos mismas cuerdas traste 2 3 4 damos dos toques al final regresamos al tercero y cuarto y después hacemos el otro arreglo completamente blanco pero voy a sacar juventud de mi pasado y te voy a enseñar bien este arreglo segunda y tercera cuerda traste número 2 avanzamos al traste 3 y 4 y 5 y 6 regresamos al traste número 4 y 5 3 y 4 y segundo traste todo es de la segunda y tercera cuerda después segunda cuerda segundo traste primera cuerda quinto traste vamos a dar un toque la segunda cuerda la dejamos en su lugar el dedo número 1 regresamos al traste número 4 primera cuerda y traste número 2 observa bien esto es para la preparación lo hacemos lento viene este arreglo primera y segunda cuerda segundo y tercer traste tercero y quinto después quinto y séptimo cuatro y seis tres y cinco y primero y segundo traste todo es de la primera y segunda cuerda al final siempre es revoleo y te voy a enseñar a querer porque tú no has querido este arreglo ya se los expliqué ahora vamos a terminar con la segunda cuerda segundo traste primera cuerda quinto traste con trémolo observalo bien porque tú no has querido ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo cuando vivas conmigo el requinto intermedio es exactamente el mismo y en la segunda parte se vuelve a repetir exactamente los mismos arreglos cuando vivas conmigo no vale nada y te voy a enseñar a querer porque tú no has querido ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo viene la terminación segunda y tercera cuerda segundo traste avanzamos al traste tres y cuatro mismas cuerdas primera al aire y segunda cuerda segundo traste después traste número dos y tres primera y segunda cuerda cuatro y cinco y el traste cinco presionamos primera y segunda cuerda tercera cuerda sexto traste obsérvalo bien mi séptima y con media cejilla en el segundo traste y así es como les puedo compartir esta bonita canción una ranchera clásica de José Alfredo Jiménez síganme escribiendo síganme compartiendo todas sus ideas estamos trabajando muy duro para seguir avanzando en este mundo de la guitarra y el requinto las rancheras los boleros y los guapangos muchísimas gracias que sigan los buenos tiempos y hasta el próximo video bueno y a a a a a hi